Pues que onda racita, este llego jueves, jueves de update, así que vamos a ver las notitas del parche ahorita ya me dieron a mi los premios de este pedo semanal, así que voy a intercambiar primero todas estas cosas que no me sirvan, esta si me sirve, esta la voy a guardar, a ver aquí que hice Sheldon igual al 10% de mi vida, pues no me sirve tanto, esta te voy a explicar por qué no me sirve tanto es buena runa pero para tanques, lo que pasa es que yo como soy carnada el total de mi vida es muy poco entonces el 10% de la vida que tenga en realidad no va a ser mucho o no va a ser casi nada pero si tú eres tanque o DPS esta runa está bien, está ok verdad cuando estoy en full vida me dan un poquito más de daño, pues estas las voy a dejar estas las voy a dejar porque puede que las llegue a ocupar alguna vez en la vida esta sobre todo si eres DPS, esta la Gael, la runa Gael es muy muy buena así que si te sale a ti pues no la tires, ahí te recomiendo guardarla, son buenas runas vamos a ver ahora sí, directo a las noticias y a las notas del parche, vamos a ver qué onda entonces, nuevo evento de PvP, Gauntlet Fishing, acaban de empezar, ok ahorita vamos a ver qué onda con eso, la expedición acaba de regresar y la invasión de Sombo está también para la próxima semana vamos a ver estos eventos, a ver qué onda, verdad para decirte si te conviene rankear o no, qué onda para empezar, es evento de PvP de 4 personajes así que los arcos y hachas van a tener ventaja, verdad vamos a ver premios te dan una runa de las mayores está bien, pero ha habido mejores premios, la neta como la runa central o las que cuestan, las que son triangulitos para arriba o para abajo esas también están muy bien porque te cuestan ancestrales, fragmentos ancestrales y esas salen un poquito más caras de hacer, verdad tú lo puedes comprobar aquí en en estas en la forja mira, el piquito para arriba o para abajo te cuesta de más 600 ancestrales y pues eso están un poquito más caras, verdad entonces el evento de PvP está ahí más o menos, verdad la expedición la expedición pues es para el gremio pero aquí en los premios de personaje este ¿cómo se llama? de los premios que te dan a cada persona individualmente te van a dar esta cosa que es la crema para subir los accesorios y la gelatina para subir a las mascotas eso siempre vale la pena tener ahí un poquito de cada cosa y en el gauntlet está la runita para abajo la runita para abajo es la que nos da pues es la menos útil de las tres la verdad perdón, de las dos runita para arriba, runita para abajo pues ya dependerá de ti si le quieres meter y al fishing ya sabes ya tú sabes que este es es como comprar un boletito de lotería, verdad normalmente los eventos o sea, si tienes suerte vas a rankear bien a veces te puedes gastear toda tu carnada y no llegas ni siquiera al ranking diez mil ni nada o sea depende de si te sale un pescado de buen peso o no o de mal peso, verdad en cambio los puntos yo siempre recomiendo que llegues a quinientos de quinientos a mil ya es demasiado el brinco y lo único que gana son dos dos gemas extra, verdad o sea, no vale tanto la pena entonces pues hasta ahí lo de la pesca, verdad vamos a ver primero la infografía hay cosas a ver a ver que onda hay cosas nuevas bueno, esta es la expedición la invasión que viene para la próxima y la información de los eventos todo lo demás son cosas de ofertas de la tienda ahorita vamos a verlas a ver que onda ah, también tengo que checar a ver si hay accesorios porque ahorita quiero comprar accesorios ya junté las cinco mil gemas a ver ¿sabías que podías salvar, transferir y restaurar el progreso de tu juego en diferentes plataformas? pues sábelo no le preguntes a los youtubers ni en facebook solamente tienes que ligarlo a tu cuenta de congregate bien sencillo es muy sencillo solo tienes que tapearle o sea, picarle al botón de la K en el menú principal y loguearte en tu cuenta de congregate para más información contacta a el Bit Heroes al centro de ayuda o a los de soporte de Bit Heroes no andes preguntando ahí en facebook no seas no seas de esos ¿verdad? y pues hasta aquí fue el oye hemos tenido partes muy muy chiquitos ¿qué onda? bueno también también cabe mencionar que que nos advirtieron desde la foto que subí si tú eres de los que se fleta todos los videos tú vas a saber que ahorita todos los desarrolladores están enfocados a hacer el port para Unity y eso nos lo advirtieron desde antes ¿verdad? que esa iba a ser su prioridad y que iban a reducir como ¿cómo se llama? la cantidad de personas que tienen enfocadas en los eventos y en el soporte ¿cómo se llama? el servicio a clientes y demás ¿verdad? entonces tal vez por eso es que estamos teniendo ahorita puros parches donde las únicas actualizaciones que dan son de los eventos y ya pero esos eventos son automatizados o sea cada jueves bueno en horario de México cada jueves a cierta hora se actualiza el evento y ya o sea ni siquiera lo tienen que programar ellos ya lo tienen ya lo tienen hecho por así decirlo está automatizado ahora vamos a ver el changelog los cambios que hubo en adrenalin se arregló un problema que hacía que la adrenalina no se aplicara como bonos en tu primer turno la adrenalina creo que es la que te está dando energía dependiendo de x o y cosa la verdad yo no uso los sets que dan adrenalina así que ya sabrán más digo los que usen este tipo de sets sabrán más adrenalina ahora te da el daño correspondiente al ítem de caujing furens que ahora te da daño eléctrico en lugar de daño físico ok el caujing furens no sé vamos a ver si alguien lo tiene de acá de mis amigos a ver si si alguien está usando eso está usando el la esquelada no a ver ella es de ps no está usando el de tierra ella también es de ps también el de tierra a ver el de fuego no pues la verdad no sé qué onda se me hace que casi nadie está utilizando ese ese set pero bueno ahí está el set de adrenalina ya está actualizado ahora vamos a vamos a ver en la tienda a ver qué qué nuevas ofertas nos dieron verdad este este bundle fíjate que está bueno o sea dentro de las ofertas la calidad de ofertas que nos están dando últimamente esto de 444 ha sido de lo mejor y además uno de estos o sea los cosméticos x pero que te den 4 por 30 dólares es de lo mejor que nos han dado la verdad vamos a ver aquí este si tú quieres gastarte gemas en esto en conseguir bonos yo la verdad con los de los que nos dan cada 30 días estoy sobrado mira fíjate porque te digo que vale la pena el de 30 dólares porque el de 50 te da 5 de cada una y acá te están dando 4 de estas 3 y un bono entonces yo siento que ese no está tan feo verdad este pues te dan cerebritos vamos a ver el de las de las gemas casi siempre vale la pena porque si tú quieres comprar las puras gemas te sale mucho más caro te sale mucho más caro fíjate el de 19 dólares creo que era te da 2300 gemas entonces si lo compras acá te van a dar 3000 y aparte puntos puntos extra verdad entonces siempre cómpralo aquí en ofertas esas cosas este la verdad yo no soy muy fan de comprar los bundles de fusiones pero los de los de ah mira este también está bueno si le vas a dar a pvp ese te conviene pero bueno te decía los de 9 dólares normalmente están bien o sea 9 dólares te dan dos de dos de estas cositas y unas gemitas normalmente están sacando buenos los sobre todo los económicos yo siento que no no me dolería tanto comprarlos verdad ahora sí fíjate que ahora hay accesorio el cajoncito este de de accesorio de defensa y eso sí me conviene ¿por qué? porque yo estoy buscando mejorar si tú sabes si tú ya has visto qué onda con mi personaje tengo las cositas estas de comunes o raros que son no son raros estos los azules entonces para que me salga algo mejor en lugar de estarme gastando muchos de 850 que podría salirme o podría no salirme yo la quiero asegurar porque aquí me garantizan un épico ¿verdad? entonces vamos a intentar sacar este a ver si no hay otro no hay otro es el único de 5000 vamos a sacar uno de estos a ver qué me dan lo único que no me gustaría que me tocara sería uno que me dé vida ese de plano no me sirve de todo lo demás le podemos sacar algo de provecho vamos a ver si no pues toca seguir ahorrando cuál es el problema ¿verdad? podemos intentarlo muchas veces vamos a darle a ver qué nos dan que sea algo bueno que sea si me sale por ejemplo el trofeo el trofeo abominable está muy bien el sakura está muy bien y de los de los épicos la ramita esa que te da bloqueo está muy 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 suave así que vamos a ver qué onda ¿qué nos dan? ¡ah! ve nomás ve nomás papá ve nomás eso es lo que quería me dieron el neutrino este es el este es uy no uy no esto carnal esto es de los mejores accesorios que te puede salir ahorita y la raza sabe la raza sabe este accesorio es de los mejores que te puede salir porque ahorita el bloqueo es top carnal es top y con este con este accesorio puedes llegar a 100% de bloqueo incluso nada más teniendo buenas runas y buenas este y buenos ¿cómo se llama? encantamientos así que pues vamos a equiparnos nuestro accesorio y vamos a presumirlo ¿ah? este vamos a ver qué onda con esto nos ponemos nuestro nuevo accesorio vamos a andar presumiendo ahora carnal es más incluso lo puedo lo puedo empezar a refinar vamos a darle un refine nomás porque es todo lo que puedo hacer por ahora y tenemos ahora 62% bloqueo de lo demás nos salió vida estas cositas pues la verdad X ¿no? teniendo un accesorio legendario ya pues estamos casi al otro lado lo que sí es que bueno este es de vida así lo puedo tirar vamos a vamos a tirarlos y listo ¿ah? no pues que salimos con mucha suerte la verdad la verdad salimos con muchísima suerte porque tener bloqueo al 100% combinado con reducción de daño cremita así que este vamos a toparlo este accesorio lo vamos a intentar topar porque de aquí a que junte para un accesorio mítico va a estar muy difícil pero bueno nos vemos en el próximo video espero hayas disfrutado esto tanto como yo que hayas gozado de mi felicidad al sacar ahí un accesorio legendario y nos vemos en la próxima bye bye y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima